¡Bienvenidos de parte de Manolo Lama! Y un servidor, Paco González. Hoy vamos a ver al español, que tendrá que vérselas con el Deportivo. Antes de que se ponga la pelota en movimiento, antes de que comience el partido, González, ¿te arriesgas con un favorito? Manolo, sabes que mis predicciones son siempre al contrario, pero es que hoy es muy difícil. Los dos parecen muy igualados. Espero que lo demuestren sobre el campo y que nos divirtamos. El Deportivo de la Coruña se encuentra en un buen momento, como demostró con su triunfo en casa en el partido en que se enfrentó al Valladolid. Escúchame, Manolo, se impusieron con mucha autoridad. 4 a 1. Y si siguen por esa línea, este partido también lo van a ganar. El Deportivo de la Coruña se encuentra en el partido. Debe estar algo nervioso después de las críticas recibidas por los últimos partidos. Cuando a un jugador no le salen bien las cosas, puede entrar en una espiral de falta de confianza absoluta. Una entrada que la podemos catalogar como salvadora. Cuenca, 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 Cuenca. Falta, el partido empieza Bronco. Palón fácil para el cáncer, Vero. Se la saque de banda. Arbilla. Montañé. Casanova. Casanova. Morales. Presiona y lucha por la pelota. Hélder postiga. La bola impacta en un jugador y sale del campo. Vergantiño. Morales. El remate no supone ningún peligro, ¿eh? Es que salta demasiado y no puede encontrar una buena superficie de contacto para controlar el remate. ¡Cuenca, Cuenca! ¡Cuenca! 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 Cada vez más cerca de la portería rival. ¡Madre mía! ¡Qué buena oportunidad! ¡Qué buena oportunidad! Oscar Gol, pero no lo encuentra. Tendrían que revisarle la vista a este tío. Devuelve la pelota. Se ha oído el silbato. El juego, por tanto, se detiene. El balón, blandito, llega hasta las manos del Meta. Está buscando apoyo. Puede ser la suya. Puede ser la suya. Escuani. Casanova. Víctor Sánchez. ¡Qué forma de pegar el balón! Parece que es córner. El balón acaba en manos del Cáncerbero. Morales. Juan Domínguez. El balón rebota en un jugador y abandona el terreno de juego. Bueno, un córner ahora. ¡Casanova! ¡Víctor Álvarez! ¡Víctor Álvarez! ¡Víctor Álvarez! ¡Costiga! ¡Casanova! ¡Vaya pase, señoras y señores! Ha entrado con autoridad, pero con limpieza. El balón es para él. ¡Víctor Álvarez! ¡Víctor Sánchez! ¡Víctor Álvarez! ¡Víctor Álvarez! Víctor Sánchez, Casanova, entrada buena, igual a posesión, Víctor Sánchez, Montañez, Cuenca, envía un buen centro hacia el área, el centro no iba bien medido, Casanova, envía el balón hacia la posición del extremo, Pedro Orteguilla ha pitado falta, no le ha gustado lo que ha hecho, eso es tarjeta amarilla, metió la pierna y parece que hubo contacto Paco. Si Manolo el árbitro no se ha equivocado, primero se llevó al jugador. Si no la toca, era gol cantado, magnífica estirada, balón a la esquina. Cuidado con esa bola que busca al segundo palo. Cede de cabeza, Stuani, presione y lucha por la pelota. Conecta con éxito, que rápido ejecutó, le pega bien pero se le marcha afuera. Algunos ya cantaban gol, Manolo. Buena acción defensiva anticipándose a la jugada. Atención, el parque de Mascara bajo palos y la jugante lo ha tenido Facilito para marcar. Con Camilo. Vaya regalito. Ha sido un error lamentable del portero, que ahora tiene que estar tirándose de los pelos. Dinos para menos porque es el culpable de todo lo que le está ocurriendo al equipo. Ese disparo rebosaba potencia y precisión. El centro puede ser una buena opción. Cuenca. Montañer. Víctor Sánchez. Esto promete. Que listo fue. Sabía que tenía que morir en el intento. Este saque de esquina puede ser la ocasión para empatar. Le pega con la cabeza. Gol, 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 gol. Gol. Así se hace. Les ha metido de nuevo en el encuentro. Ha sido todo un golazo a Paco. Le pegó según venía. Y también hay que destacar el pase malo. Creo que nadie se lo esperaba. Y menos el goleador. Un córner impecable. Empate. Aún no se restablece el empate en el Luminoso. El asistente levanta el banderín para señalar la falta. Lo cae. Lo cae. Lo cae. Caicedo con la pelota. La pelota. Arbilla. El español pondrá el balón en juego desde la banda Casanova Rebasa el defensor Eso tiene buena pinta ¡Qué bien le pegó! ¡No va a malo! Sin duda un gol para enmarcar No cabe duda de que el nacido de cada portería ya lleva dos goles ¿Por qué poco podría haberse ido al larguero pero ha entrado? El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción El marcador parcial es desfavorable al español Caicedo Consigue robarle el balón pero no puede controlarlo Morales ¡Bergantiños! Ataca directamente el balón y recupera para su equipo ¡Ojo que el árbitro ha pitado posición antirreglamentaria! Habría que verlo en la repetición Manolo pero a mí sí me lo ha parecido ¡Bergantiños! ¡Montañés! ¡Montañés! ¡Caicedo con la pelota! ¡Vuelve a jugar con su compañero! ¡Cuidadito con eso! Y salta evitando la patada Apertura inteligente hacia la banda Peligro sobre la portería rival Desperdicia en el centro y el rival tiene el balón Víctor Sánchez El cuero queda suelto tras la entrada Puede aprovechar el espacio El arquero atrapa el balón sin problemas Arbilla Escuani Falta clara Bien asistido ahora el árbitro por su auxiliar La repetición nos permitirá ver Estetando una vez más Le están presionando Arbilla Esto puede acabar en gol El centro llega un compañero A ver qué hace ahora Postiga Ha entrado con autoridad pero con limpieza El balón es para él Víctor Sánchez Su centro sale hacia el área No ha querido complicarse la vida Montañez Este córner es su oportunidad para empatar el encuentro Esta ha sido la entrada Mírala bien Mírala bien Paco Cada vez se ve menos de estas Pero este chico ha tomado la pierna a la perfección Montañez Se va fuera Este últimamente no le acierta ni a un autobús Tiene que ser muy complicado jugar Sabiendo que te están juzgando con microscopio Muy ajustado tenemos el marcador Descanso del partido 2-1 en el electrónico Esto está siendo digno de ver Paco Con dos equipos buscando la portería contraria Sí Manolo Hay ocasiones para unos y para otros A ver cómo acaba esto Se inicia la segunda parte Juan Dominguez Vamos a ver si envía un centro ¡Gracias! 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 Directo a puerta. Gol, 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 gol. Gol. Qué chicharrita para el capitán. Qué buena jugada. Este gol merece que le echemos otro vistazo. Se saca de centro y ya saben 3 a 1 es el resultado Caicedo Moreno Sergio García Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo Víctor Álvarez Caicedo ¡Atención, atención! No está nada contento con ese tiro Cuenca Encuentra espacio ¡Qué bien golpea la pelota! Se saca un buen córner Medio gol Remata de cabeza Madre mía Forma de desperdiciar una jugada Balón parado Pero si ese tiro, si ese tiro Paco Se ha ido a mi pueblo El que ha sacado el córner Fíjate, Manolo se lo quiere comer Bueno, el entrenador y te cuento Se sale con la suya Se sale con la suya Palón fácil para el cancerbero Víctor Sánchez Víctor Álvarez Suena el silbato del colegiado Podría sacar la tarjeta Un saque vertiginoso Caicedo con la pelota Sergio García ¡Qué difícil son de oler esos centros! Buena intervención defensiva Bergantinos ¡Qué forma de pegar el balón! Sus rivales no tienen de qué preocuparse si siguen jugando así Consigue robarle el balón Pero no puede controlarlo ¡Scuani! No tenía dónde ir por culpa de la presión Y ha terminado perdiendo la pelota Por la línea de fondo Gómez aprovecha el regalo y recupera el esférico ¡Scuani! ¡Vaya tiro! ¡Qué gran intervención! ¡Eso será saque de esquina! ¡Sin contemplaciones! ¡Scuani! ¡Juan Domínguez! ¡Buen centro! ¡El guardameta consigue detener la pelota con una gran estirada! ¡Caisero! ¡Caisero! Estuani Decida el momento del cambio Caicedo con la pelota Disputa a la posesión Supera su marcador Casanova Nadie le estorba Puede sacar el centro El centro se queda en nada Hélder Postiga Víctor Sánchez Lanzarote Sergio García Casanova Arbilla Otra vez le llega el balón Sacarán córner Mira, perdona Paco, nos enseñan la parada de nuevo El tiro no es malo, pero el portero respondió con una magnífica intervención ¡Caicedo! ¡Caicedo! ¡Juan Dominguez! Y salta evitando la patada El balón vuela hacia el área Centro pésimo que despejan sin agobio Víctor Álvarez El árbitro señala saque de banda Cuenca Ahí está el pase ¡Lanzarote! 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 ¡Stuani! Se la ha quitado de los pies Pero no consigue controlarla Casanova Apertura inteligente hacia la banda Mueve el balón por las proximidades del área Caicedo Buena participación del jugador Hélder Postiga Víctor Sánchez Abre el juego intentando ensanchar el campo Dispone de un momento para pensar la jugada Entra el corazón del área, la defensa deja el peligro ¡Qué buen disparo! El cáncer, pero despeja sin mucha seguridad Ley de la ventaja Para el Depor Puede aprovechar el espacio ¡Cuidadito con eso! No creo que tenga ganas de ver los Manolos hoy Porque es... Todo lo van a repetir una y mil veces, Paquito Con lo bien que se ha ido y lo mal que ha tirado Por Dios Y estaba solito Manolo Vamos, que no me lo explico No está el partido Para especular con el cronómetro y el técnico decide hacer Dos cambios a la vez Y vamos a ver cómo recompone las líneas Porque tiene trabajo el sistema táctico Arbilla Arbilla Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo Bergantino Lanzarote Bregan para el balón Ser que bien golpea la pelota Le pega bien, pero se le marcha afuera Algunos ya cantaban gol, Manolo Víctor Sánchez Providencia la anticipación del defensor Víctor Sánchez Quiso centrar, pero la defensa termina haciéndose con la posesión Casanova Víctor Álvarez La jugada era peligrosa Pero ese hombre la ha cortado con muchísima seguridad Los rivales están muy adelantados Y pueden buscar la contra Aprovecha el espacio para crear peligro ¡Qué buena oportunidad! Le ha dado un efecto perfecto Hoy en la pesadilla de la defensa arriba No han podido pararlo un solo momento Está jugando a sus anchas Vamos a echar otro vistazo a ese gol Se acaba de sacar de centro Recuerden el resultado es de 4-1 Sergio García Sube por la banda y busca el pase De volea ¡Uy! Por un momento pensé que se había colado ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué gran intento! Bueno, pues ha jugado Paco Sí, me temo que se ha precipitado con ese tiro ¡Coche! El guardameta consigue detener la pelota con una gran estirada Entrega de cabeza Arbilla Luisinho Sergio García Ni le ha tocado ¡Qué gran entrada! El árbitro señala el final del partido Que termina con 4-1 Con este triunfo Paco se pueden ir como el cuento ¡Contentos y felices Paco! Y a comer perdices hermanos Los jugadores han salido al campo con un objetivo claro Y no han fallado ¡Hay que felicitarles! Ha sido un placer estar con todos ustedes Aquí Manolo Lama Muy buenas y saludos a todos ¡Faba! ¡ Guardians! ¡Que �ening! ¡Vamos pues! ¡T 없습니다! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Eso es gol! ¡Gol! 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 ¡Azo que sube el luminoso! Juan Domínguez Juan Domínguez Juan Domínguez Juan Domínguez Juan Domínguez